Este ejercicio que vamos a practicar quiere invitarnos a dar forma en nuestra conciencia y en nuestra realidad a esos hábitos y a esas rutinas saludables que deseamos implementar en nuestra vida en nuestro día a día y en nuestra vida en general vamos a visualizar un día de nuestra vida en el que estamos disfrutando con estos hábitos y rutinas integrados en él vamos a visualizar un día futuro de nuestra vida en el que estos hábitos y rutinas que deseamos crear ya hacen parte de él para empezar esta práctica podemos sentarnos en una silla buscamos una posición cómoda apoyamos las manos sobre los muslos aflojamos prendas de vestir que dificulten la circulación correcta y cerramos los ojos con los ojos cerrados con el cuerpo flojo y con nuestra respiración libre y tranquila empezamos tomando conciencia de la forma de nuestra cara y de nuestra cabeza relajándose aflojamos la frente relajamos los párpados aflojamos las mejillas y los labios y dejamos que la cara y la cabeza se aflojen un poco más y tomamos conciencia de la forma de nuestra nuca y de nuestro cuello relajándose con cada respiración suave aflojamos un poco más los músculos de la nuca para mejorar la circulación hacia todo nuestro cerebro agradable sensación aflojamos los hombros relajamos los brazos aflojamos antebrazos y las manos hay una percepción agradable entre nuestras manos sensación de bienestar aflojamos el tórax la espalda y sentimos nuestra respiración respiración suave y tranquila a nivel abdominal al inspirar el aire dejamos que se dilate el abdomen suavemente y al expulsar el aire dejamos que vuelva a su posición inicial con cada respiración sensación sensación de paz y tomamos conciencia de la forma de la mitad inferior del cuerpo bajo vientre piernas pies relajándose agradable percepción de todo nuestro cuerpo sin tensiones agradable sensación de paz y de tranquilidad vamos a aprovechar ahora para activar la presencia de todo nuestro cuerpo para ello vamos a inspirar profundamente el aire retenemos el aire y hacemos una tensión de todos los músculos del cuerpo desde la cabeza hasta los pies tensamos los músculos del cuerpo hasta el límite cómodo muy bien expulsión relax tomamos conciencia ahora de todo nuestro cuerpo en esta postura y vamos a hacer este ejercicio dos veces más para ello inspiramos profundamente el aire retenemos el aire y hacemos una tensión de todos los músculos del cuerpo desde la cabeza hasta los pies un poco más muy bien expulsión relax agradable presencia de todo nuestro cuerpo en nuestra conciencia vamos a hacer este ejercicio una última vez para ello inspiramos profundamente el aire lo retenemos tensión agradable de todos los músculos del cuerpo un poco más muy bien expulsión relax agradable presencia de todo nuestro cuerpo en nuestra conciencia y ahora y ahora con el ejercicio de la exhalación vamos a aprovechar para liberar a profundidad todas las tensiones que hayan podido haber quedado acumuladas en nuestro cuerpo empezando por nuestra cabeza y nuestra cara al exhalar al exhalar el aire vamos liberando las tensiones acumuladas en nuestra cara en nuestra cabeza con cada exhalación profunda vamos liberando las tensiones acumuladas en nuestro cuello en nuestra nuca con cada exhalación agradable liberación de tensiones acumuladas en nuestros hombros brazos antebrazos y las manos al exhalar el aire vamos liberando las tensiones acumuladas en nuestro pecho en nuestra espalda cada vez que exhalamos el aire agradable liberación de tensiones de toda nuestra zona abdominal y lumbar agradable sensación y cada vez que expulsamos el aire vamos liberando las tensiones acumuladas en el bajo vientre glúteos muslos pantorrillas y los pies y con cada exhalación profunda hay una agradable liberación de tensiones acumuladas en todo nuestro cuerpo agradable sensación y vamos a tomar unos momentos para llenar nuestro cuerpo de vitalidad y energía para reforzar la vitalidad y la energía con el ejercicio de la inhalación cada vez que inhalamos el aire reforzamos la vitalidad y la energía en todos nuestros músculos en nuestra piel en todo nuestro cuerpo con cada profunda inhalación refuerzo de la vitalidad y la energía en todo nuestro cuerpo en todos nuestros músculos vitalidad y energía agradable sensación y con esta agradable sensación vamos a dejar que los pensamientos positivos pasen de manera libre por nuestra mente vamos a llenar nuestra mente de pensamientos positivos y nos vamos a imaginar un día futuro de nuestra vida en el tiempo que nosotros queramos y nos vemos a nosotros mismos desde que nos despertamos y hasta el momento de irnos a la cama realizando realizando aquellos hábitos y aquellas rutinas que tanto deseamos que tanto necesitamos para nuestro bienestar y nos vemos a nosotros mismos empezando el día durante durante la mañana durante la tarde con aquellos hábitos y rutinas siendo parte de nuestra realidad y nos sentimos bien nos sentimos a gusto hay una agradable sensación de bienestar al ver nuestro día a día y nuestras rutinas nuestros hábitos tan saludables y esto nos hace sentir bien a gusto sensación de tranquilidad y de bienestar al darnos cuenta que somos capaces de integrar estos hábitos y rutinas que nos benefician tanto y que nos generan tanto bienestar agradable sensación y con esta agradable sensación tomamos conciencia del momento presente apoyamos la espalda en el respaldar de la silla para unos momentos que nos permitan integrar esta vivencia en todo nuestro cuerpo y en todo nuestro ser agradable sensación y con esta agradable sensación de bienestar y de tranquilidad vamos ahora a prepararnos para terminar la sesión antes como de costumbre activaremos tres cualidades positivas de nuestra personalidad la seguridad en nosotros en nosotros mismos la armonía de nuestro cuerpo de nuestra mente y la ilusión ilusión por las cosas positivas de nuestra vida por nuestra vida llena de sentido terminamos respirando profundamente varias veces haciendo algunos movimientos con los dedos de los pies con los dedos de las manos con los músculos de la cara y estirándonos libremente primero con suavidad luego con un poco más de intensidad otorgamos el tiempo que sea necesario para una completa recuperación final y ahora cuando queramos ya podemos abrir los ojos